Me meto en un arbusto este No, te ha movido algo, se ha ido corriendo Hostia, pero como me está viendo Puede ser, eh, que tenga mochila y no me ha dado cuenta ¿En serio? ¿En serio? Puede ser, eh, voy a hacer viajar rápido aquí atrás mismo ¿Tenías la mochila puesta? Pues ya ves, la más grande que sí En serio, no jodas, está aquí, está aquí, está aquí, eh Está aquí, está aquí Ese más pequeñico sí que va a venir Vale, vale, sí, sí, yo pruebo, yo pruebo, eh Yo pruebo, yo pruebo Venga, pues está a 60 Mierda, se ha movido, mierda Se está alejando, creo, eh Ah, pues tírale el reclamiento Espera, espera, da igual, da igual Si es que se tire, que vení, tío Si es que no tire más cojones Una, dos y tres No le he montado ninguno Yo le he dado, le he dado, le he dado Ah, porque has tirado una segunda, ¿no? Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver dónde le has dado Porque el mío se ha ido por ahí Vale, sí se ha ido bajo, pero De frente no, según esto le ha dado de culo Sí, sí, sí Eh, eh, el otro gamo, el otro gamo, el otro gamo ¿Te lo recojo o quieres verlo? Espérate, espérate, el otro, espérate Lo quiero ver para que no vea la gente el chat Cuidado que hay otro gamo aquí, eh Vale, estamos a la misma distancia O sea que si entra lo podemos tirar los dos Sí Yo me quedo aquí, aquí estoy camuflado al 100% En este árbol Me pondré el reclamo yo también, ¿sabes? Que era un poco más de defecto, supongo Claro, eso es lo suyo Un tres de mierda que es chiquitísimo, tío Sí, pero si ya se ha asustado Es difícil que responda ahora el reclamo Y todo, tardaría muchísimo en responder A ver, espérate, a ver si hay suerte Aquí el dos Hostia, están viniendo hasta la hembra Y todo, eh, vienen todos Claro, no, lo suyo El tres, el tres lo ignoramos Y empezamos mejor al más grande Al seis, venga Al seis o al cinco, me da igual O bueno, da igual Ya que están cerca Ah, porque hay alguno más chico Escúchame, que están aquí Hostia, qué rápido han venido Que están aquí ya al lado mío Hostia, pues yo estoy lejos Espérate, voy más rápido Escúchame, ¿cómo? Con qué botón te agachabas, tío Es que está al lado del de silbar Y no quiero liarla ¿Al control? No, al control Ah, que te tirabas, que te tirabas al suelo A la Z A la Z, vale Es que siempre puso la X y silbo, tío No es la verdad que lo ha liado Sí, claro Coño, pues si sabe que le da la X y silba No lo le... Hostia, que está aquí Hostia, que la ha liado Hostia, la ha liado La ha liado, la ha liado Ha silbado Sí, me cago el... Eh, que no sabía que estaba aquí, tío La ha liado, tío A hierro, mierda No, si te da igual, si... Si te veía solo, si te veía el más malo Y sería corriendo Pero hermano, si estaba aquí Que estaba ahí a 10 metros Ya, ya, si te estaba diciendo Que estaban aquí a la mía Pero si tu peor fallación que ha silbado No que te haya visto Claro, porque le he intentado dar la Z Y le he dado la X Y tanto hablar Tanto hablar, me nada te ha pasado lo que a mí Dios A ver, mientras Trapper le encanta a un suscriptor Que le ha hecho un regalo Tengo aquí uno Al lado Hostia, nene Va Y a ver a ti Oh, se me ha ido abajo He visto como le daba abajo, tío Qué pena, chaval Y a ver, el 6 este A ver, a ver, a ver, a ver Porque a lo mejor estaba a 60 Me he calibrado mal A ver, a ver, a ver No, se ha ido abajo también Se ha ido abajo, tío Qué pena, chaval Qué pena, tío Bueno, voy a volver a encontrar A ver si ha vuelto ya Protei ya se ha hincado uno Protei, protei ¿Ha terminado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? No, que he aprovechado Que tengo los bichos aquí ¿Ya, ya han matado uno? Sí, casi a 3 Pero... Pero que está bien Te veo, te veo, te veo Párate que viene ahí una hembra Sí, sí ¿La tiro yo? ¿La tiro yo? Sí, 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 da sin miedo Venga, se la dedico Se la dedico a paladín Hostia, se va a su puta madre No me lo puedo creer Yo estoy aquí camuflado Pero el aire va para allá O sea, el aire va de mí para ti Si se ponen entre los dos Me huelen El venado, el venado, el venado Tienes a todos bajando la cuesta Se han asustado, tío Sí, sí Se han asustado, tío Espérate, espérate, espérate Creo que estás más cerca Aún así está el 7 todavía allí, ¿eh? Como estás lejos No escucho el reclamo Espera, 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 espera Que tiro este Que tiro este que me viene de frente A ver El tiro este que viene de frente 75 metros Va, va a ser imposible con el arco Espérate, lo intento Alerta, pero es que te está viendo Ah, súbete Bueno, es que si te suba el trípode Te va a escuchar Sube el trípode Pero te podría subir Ahora mismo si quisieras ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! Ah, mira, lo ha ido Va pinchado ¡Va pinchadísimo! ¡Va pinchadísimo! Se le ve Gratis Bueno, a ver Dale, dale, dale Tengo que darle, ¿sabes? Le he dado ¡Oh, si no me gusta Se han asaltado, tío! ¡Qué fumada! ¡Toma, le he dado el segundo! Riquísimo Va, pumo Estoy grabándolo, ¿eh? Tengo a los dos ciervos a la vista Si le das, lo quiero ver morir Venga, va Venga, venga, venga Espérate, espérate Lo llamo un poco Lo llamo un poco Venga, va, va, va ¿Vale? Porque Escúchame, es que si lo mato Lo voy a disecar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, claro Vale, vale, perfecto Hostia, hostia, hostia Que se viene Hostia, hostia Que ahora no lo veo Mierda, mierda Se me va a meter encima, ¿eh? Se me va a meter encima, ¿eh? Te gusta Que estás viendo, ¿no? Que tiene las puntitas pequeñas Sí Vale, vale Todo lo tuyo, todo lo tuyo Yo estoy Grabando desde el momento, ¿eh? Quiero ver como el ciervo Se cae Hostia, es verdad, ¿eh? Hostia, qué bugazo Pero, pero Apunta ya porque Se salen, ¿eh? Se salen, se salen de la tienda Ya Lo ha matado Seco, ¿seco? Ole, ole, ole Sí, sí, seco, seco Lo he visto, lo he visto, lo he visto Tenía O sea, no lo tenía centrado en la mira Pero lo estaba viendo, lo estaba viendo Sí, sí, sí Ole, ole ¡Vamos, chico! Grabado ha quedado Ole Ole, chaval Vale Pues ahora toca Silver Ridge Picks Con el maldito Nitro Express ¿Cómo se llamaba? De tal cual, Nitro Express Vamos a pillar Bisonte Ya que ha salido el Nitro Express En Silver Ridge Picks Pues nada, Bisonte Al pelo Bisontitos Lo malo es que el aire va para el sur Sí A ver dónde tengo yo puesto esto En el cero Un poquito de desodorante para la sovaca Ahí está Un poquito en la cara Los ojos, me encanta Venga, ahora sí Ahí suena, ¿eh? Ya, ¿eh? Oso negro Aquí abajo Está yendo un rango 3 Pero vamos Nos vamos al sur mejor Y cazamos dirección norte, tío Si no, nos van a estar oliendo Y nos vamos a disfrutar, creo yo A ver, mira Allí tenemos también más, ¿eh? Un 2 Un 3 Dirección sur exacto Desde el aire, vamos De Beleno ¿Tiramos los 2 al 3 O tiro yo al 2 y tú al 3? Lo que quieras Vamos a probar Venga, yo tiro al 2 Y tú al 3 Espérate, coño Se acaba de doblar Yo desde aquí ya le daría Sí, pues se está moviendo Espérate Sí, sí, nos van a empezar a oler Espérate que cambie 150 A la de 3 1 2 Y 3 Vamos a ver Primero a ti Si le hemos hecho algo El mío pone agresivo, tú El mío pone agresivo Tiene todos los cojones De venir para acá No hay huevo Vamos corriendo A ver si se nos vienen A ver ¿No? Toma Por tonto Que como suena, ¿no? Que mal suena Si suena raro Va a ser tan fuerte, ¿no? Vale Un pulmón Que ha sido el primero Y el segundo Ha sido de... Hostia, casi yo en el cráneo Casi la cago Pero bueno Ha sido un pulmón Y tal Si quieres verlo ¿Qué es verlo tú? A ver, venga Lo veo, lo veo Aquí está ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás? Vale, voy Te veo, te veo Tirando saltitos Vamos Voy a desencuentro el tuyo Mientras Sí, ahí hay uno ¿Es el que tú dices? Venga, venga Voy a darle A una, dos, tres ¿Le das tú a otro? Otro más, por acaso El segundo lo he enganchado Es que se me había quedado Sin respiración, tío Hostia He escuchado, caído rápido Venía corriendo Mira, mira, mira Mira tu tiro Mira, mira, mira Aquí está toda la sangre ¿Qué le pasa? Porque no busca Mira, le hemos dado Dos y dos, ¿eh? Tío A este último ¿Así? Tú la das en el primero Estómago y hígado A tu que hígado Sería bueno Y en el segundo Pulmón Así, vamos a darle Vamos a darle Bueno, sí A 150 le damos No, de aquí, de aquí Vamos a jugárnosla Ah, bueno Yo me quedo aquí quieto Venga, venga Ya va Cuéntate Una, dos Y tres ¿Vos? ¿Y no se muere? Sí Se ha quedado Escúchame He visto el lujo levantarse Enfrente del antirupe muerto Está en la muerte, ¿no? O sea, debería de estar Por aquí De hecho, ha muerto antes que el Ah, me ha dado yo solo, tú Tú no lo has dado Eh, doble pulmón Porque ahora ha muerto con el tuyo Doble pulmón, sí Pero ha caminado un poquito Y ha caído Bueno, pues nada Aquí está ¿Dónde? ¿Un 5 y media? ¿De visión? ¿Eso es diamante? ¿Eso es diamante? Sí, es diamantazo, de hecho No jodas Sí ¿Lo quieres tirar? ¿En serio? Sí, sí ¿Lo quieres tú? ¿Y dónde está? En el otro lado Con el grupo grande Un poquito a la derecha De 987 kilos A 1200, tío Vamos, vamos, vamos Vamos que tengo 7 Gris One En mis 6 años jugando al 11, 11 creo que tengo Hay 11, 11 diamantes Si consigues tú el diamante Está golbizo Para mí Está golbizo Para mí es como si os he conseguido yo Venga, 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 venga Guau, qué presión ahora Protri, me cago en la puta Qué presión Venga, va, nene, nene Que tengo para vídeo, vamos No, es broma No, es broma, no Me tengo para vídeo Sí, sí, sí El título Falla un diamante De bisonte Y carita de Carita de así de Ah, de grito No, no Si lo fallan no No lo ponemos así y tal Sí, sí Lo pone también Aquí se pone lo que se bate Y lo que se falla Venga, vale Vale, vale, vale Vamos a avanzar Hasta los reputus Estos que tenemos aquí Bueno, los pinos estos Como quiera que sea este árbol Ahí yo creo que podemos Bueno, serían de 150, eh Pero es que está de perfil Si lo pone a 150 exacto También vale Sí, sí Sí, claro Si, sí, sí Tenga un pulmón Y que te dé lo que quieras morirse ¿Vale? Vale Si mientras haya hierba alta Podemos ir avanzando poco a poco Tú y yo Es que a ver si no voy a tener Las mejoras esas Vale, es verdad Se está moviendo Vale, vale, vale A lo temprano Cambie la posición Así está un poco feo Para mi gusto Ya si tú lo quieres intentar El pulmón Lo veo, lo veo No, no Si se va a poner Se va a poner Espérate Te lo voy a dejar Full a ti, eh O sea, yo no te voy a ayudar Con otro disparo Te lo dejo a ti Vale, vale Se pone Lo tienes perfecto Vale, cuidado No le des otro Por si acaso No, no, no Tiene que estar muerto O sea Apuntado Por lo menos Estaba apuntado bien ¿Está perdiendo o no? No No está perdiendo, eh Si puede Arregla el con otro 150 metros Ha bajado un poco, eh Tiene que estar muerto, eh Sí Sí, esa que Esa que el hijo putilla Este es durísimo Sí, sí, sí Está bajando, eh El hidroxpera No es tan fuerte, tío Yo creo Yo creo que con un surugi Caen antes Viene, viene, eh Viene, ¿no? Es un chulo Cuidado, cuidado, cuidado Nene, cabeza con cabeza, nene Le pido la cabeza yo, eh ¡Vamos! ¡No! Cabeza con cabeza ¡Oh! Voy mirando para abajo ¡Y yo, yo, yo! Va para ti Va por el que ha disparado A mí no va a hacer nada Hola, guapo Me va a morir los pies Me va a morir los pies Sí, sí Te hace el favorito de venir ¿Lo puedo ver yo primero? ¡Olé! ¡Oh! Lo he recortado y ha muerto ¡Oh! Escucha Yo primero, ¿vale? Venga, algo que te salga de los huevos, Protein Vale Vale Bueno Vale Te toca a ti Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Dios, Montaco! A ver si lo llego a haber fallado algo También me iba a sudar un huevo Te ha asustado De hecho, bueno Ok ¡Dios! Vamos, está perfecto Casi no le he pegado a Corazónito sin querer ¡Olé! ¡Olé los caracoles! Que mañana Y yo, ya habéis visto Es que tú no has visto el directo de lo que ha pasado Se venía a mí y digo No, no va a morir Y así os pon Me muevo para el lado No me da Lo miro Y hace para el lado Pon Al suelo Sí, es que su animación Cuando va agresivo corriendo Su animación de morirse es O sea, se supone que se ha muerto ya Sí Avanza un poco Se pone a andar Y se cae Si lo quieres Si lo quieres coge Hostia, no nos hemos hecho fotos ni polla O Bueno, pues no hacemos una foto con otro Y damos el pegote Escucha, ese es tuyo Yo antes me he llevado uno Hay movimiento 150 metros Te coacheo 150 Sí, algo se mueve Ahora se ha movido Bueno, pero Disparamos a estos que están aquí al lado, ¿no? Siempre, claro A ver si se da la vuelta A ver, este está mirando de frente Tira tu espalda, tío Bueno Se puede intentar Le damos los dos Le damos los dos al mismo Que mira para acá ¿Al 3? Al de 100 metros Cuando gire la cabeza Intenta meter la pulmón A ver tu dónde está Desde ahí Ah, sí, bueno Cuando gire, es cierto, es cierto Tengo que coger los prismáticos Hombre, si giran los dos Si tuviésemos un viran Dispararíamos al suelo Entonces, se giran Pim Espera a mí Porque el viran Le llama la atención Ahora está girado Girado Le damos tela Le damos ya Ah, ya no Ya no, ya no Ha vuelto a girar la cabeza En el momento que doble la cabeza A la izquierda Ahí, mira Le podemos tirar ya A su izquierda Ya está mirando Tiramos Vale, haces tu la vuelta atrás Espérate que no tengo respiración ahora Me cago en la puta Una Dos Mierda, mierda, mierda Agresivo Qué vergüenza Dale tú el segundo Cuando se acerque Que venga, que venga Si tiene huevo Que venga, que venga Yo me quedo aquí arriba No se mueven No se mueven, tío Yo le dan el pulmón Así te da tiempo a darle el segundo Antes de que muera Vale Bueno Muerto Sí, sí Además también pulmón, creo Boss, boss Sí, abajo rapidísimo Ahora torea Y le has dado pulmón derecho ¿Cómo coño estando así el bisonte? ¿Le has dado pulmón derecho, tío? Yo que meto efecto a la bola Le mete efecto Y yo doble pulmón Madre mía, tío A la derecha tenemos Antílope Podemos tirarle uno a cada uno Si quieres Venga, vamos a darle ¿Dónde está? Nos acercamos andando a 150 Le damos Venga, venga A la derecha Sí, son Hay dos, tres Sí, sí Hay tres Tres ¿Tres, tres? Sí A ver, es que yo he marcado Los más oscuritos Ah, mira Ese uno Ese otro Y ese uno Vale Vale Mira, me giro un poco aquí Le tiro yo al echado Y tú al otro Venga, vale Yo le tiro al que está de lado Perfecto Eh... Venga, ahora de tres, ¿vale? Sí Espérate que baje la cabeza Una Dos Tres No sé si le he dado, tío ¿Es que le he dado a los dos? Yo no sé si le he dado Yo no sé si le he dado al mío, tío ¿Y el tuyo? No, no, yo no le he dado No le he dado a ninguno Eso que había dos, ¿sabes? Hostia, le he dado al tuyo No, este es el tuyo ¿Cómo? Sí, sí, que es el tuyo Ah, entonces... What? Vale, recoger Vale, sí Hostia Espérate, yo entonces no le he dado Yo soy el que no le ha dado Eh... A ver Ay, no tengo el perro Me han dado la rasterada Yo sí, sí, sí ¿Dónde? No sé si es... Bueno Blanco o no Lo mismo es marrón Claro, algo de eso No sé Mira, aquí me ponía yo Aquí enfrente Tomada, eh ¡Oh, un 5 de antílope, tío! Y no tenemos para cazar los calibres, tío No me lo puedo creer ¿Es diamante? Sí ¿Es diamante? Sí, sí, sí Y que se ha asegurado, sí Vete y te cambia Y te espero aquí No, no, que va, que va Déjalo, déjalo Venga, cámbiate el arma ¿Te quieres cambiar tú? No, pues ya Yo tengo yo un diamante Venga, hacemos doblete de diamante Ya sería lo suyo Ya sería vídeo completo Venga, corre, que te espero aquí No, no, que hay que respetar la esa, tío Lo dejamos vivo Vamos por un bisonte ¡Tío, no jodas! ¿Y lo va a dejar vivo? ¿Dónde está el 5, cabrón? No lo veo Eh... Hostia, aquí, aquí Me cago en la puta No lo puedo creer Sí, hoy te empezó a cuernos Sí, sí, sí Están mimetizadísimos con el entorno, tío Digo, en el bisonte Y están todos aquí detrás de la hierba alta, tío Pues nada, tenemos un 3 Para darle aquí Un 3 Un 3 Un 3 Tío, tío Me quedo de una hembra y tú el 3 ¿Aquí hay otro? O sea, Cadi, muy buena No, si tú quieres tirar los duros ¿Dónde están, tío? Ah, Dios, están ahí metidos El 3 era ese Sí, sí, lo veo Vea, como tú quieras Digo, está duro el lomo del bisonte ese, tío Venga, va ¿Vamos? Pero, espera, espera Lo tengo a 154 154 53 52 51 Y 50 Y ahora se mueve, ¿te imaginas? Vale, justo 150 Vale, entonces Espérate Cambio rasante Hostia, no se me cambia el rasante A ver, ahora 150 1 2 Y 3 Uy No muere No muere, hija puta, eh Nada, tiene que estar muriendo seguro, pero Huyendo Sabe que se muere, tío Le pican las dos, eh Nada, se muere, se muere rápido Se muere rápido Joder No, es que date cuenta Que estamos al límite De lo que A la distancia Que alberga el equilibre, ¿no? Estos antílopes que he visto Bueno, he escuchado, mejor dicho Tienen que ser los de antes Se coló, vale, vale Espérate un momento, nene Dígame Nene Otros 5 medias de antes Lo veo aquí No me joda, tío En serio Cámbiate el arma Ya, pues 2 Que es mentira Mentira, es mentira O sea, el de antes O sea Era otra manada Era mentira Claro, luco Date cuenta que donde Mira, mira el mapa Abre el mapa Te lo explico El mapa abierto Venga Esta es la mancha de este lago Sí Y a la derecha Hay otra, ¿no? Sí Al norte de la mancha Está el hábitat El comedero Del antílope Y en la de la mancha Está el otro comedero Claro Acabo de descubrir yo O sea Si yo descubro un hábitat En mi mapa Tú lo ves también Sí, sí Entonces son dos hábitats Con un circomedio en cada uno O de macho Y yo Tíralo Qué va Eso te guardo yo uno Para ver si la que jugamos Juntas me caso No solo cazar yo antílope Yo vengo aquí a intentar Cazar osos Nada más osos Ni los mira Ve los antílope Y los va saludando Adiós antílope Adiós Algo así Hasta que vi un 5 media así Quejando a osos Lo que pasa Es que este 5 media No sé si puede trolear El otro casi que no trolear El otro es diamante Casi 100% Pero este puede trolear Este último que he visto Y yo Están los dos tiros A menos de una cuarta Cada uno Hostia Por un montón de hecho Por un montón de hecho Qué rico, ¿no? Claro El mío viene Bueno Tú no lo puedes ver El mío vendrá Desde un poco más arriba Porque me he subido Al apostadero Me he pegado un tiro Y está aquí Pa' ti Lo cobro Sí, sí No te lo da la mitad Cada uno más o menos Como va por porcentaje Ah, sí Dan por porcentaje Claro Yo pensaba que era Para el que primero disparara El 46% de daño Pues yo tengo Un 46% del ingreso Hostia Tengo 301.000 De dinero, ¿eh? Está rico ¿Cuánto tienes tú? Ojalá piense yo eso ahora Ahora yo llevo 137 ¿Hago un Bizzum? Da un Bizzum de puntos Sí, sí ¿Cuánto? ¿100? ¿100 nada más? 137 Claro Si yo tenía casi 2 millones Pero empecé a quemar Para tiendas de campaña Cada tienda de campaña 16.000 Cada tripo de 16.000 Sí, sí Cada postrario de estos elevados 16.000 Vamos, que está la cosa Hay que farmear Sí, sí Yo me toco ya Ha sido un placer Tenemos Bueno, en mi mapa Hay dos 5 medias de antílope Sí Pues habrá que darle escaña Ya que lo hemos visto juntos En multijugador Pues Uno para cada uno Sí, quédate Quédatela ahora más o menos Sí, a la que debe el Bizzum O sea, no se me va a olvidar Para ti es que Es diamante que he asegurado Y el otro para mí Más lotería Venga, vale Como tú veas Entonces ya tenemos Próximo directo Que va a ser A por los diamantes A por los antílopes A por los antílopes diamantes Eso en media hora 40 minutos Hemos pillado los dos Y sabemos dónde están Y la hora Y después nos marcamos un loque ¿Un loque? Un loque Un loque Ha sido un placer Bueno gente Del chao Un fuerte aplauso O aplauso no Aplauso para el gran Protei Darle un fuerte aplauso Por el chao Los que estéis Y bueno Yo creo que me voy a quedar Un ratillo más Porque al final Hemos echado Poquillo tiempo Así que nos quedamos Un ratillo Perfecto Te dejo aquí Para que hagan lo que quieras Muy bien No, yo me voy ya De aquí del mapa Perfecto Un fuerte aplauso Protei Vamos hablando hijo Venga Un beso